Quiero preguntar algo. ¿Qué opina usted de la gente que, por ejemplo, que utiliza orificios para cosas que no fueron hechas, por ejemplo? No, esa gente ya está depravada todo por ver pornografía. Todo ya se excita. ¿Saben por qué? Porque al ver pornografía ya se les metieron más de 600 demonios. Y esos demonios ya les hacen sentir placer hasta con la nariz, por el ombligo, por la boca. Oiga, por todos lados ya lo quieren usar como vigitorio. Oiga, ¿qué es eso? Eso es pecado. ¿Y de la gente que no se toma el refresco y que lo inhala? ¿Que lo inhala el refresco? Eso sí no salía. No, la gente que inhala coca, pues. Ah, eso es pecado. Porque todo el que se droga se está destruyendo. Y dice la Biblia, dijo Jesús, que todo el que se destruye a sí mismo va a ser destruido por el diablo. ¿Y de la gente que no trabaja? Es un parásito. Dice, mejor le sirvas más como abono a la tierra. Todos venimos a este mundo a trabajar. Y los que estudian tienen que ser excelentes estudiantes. No queremos niños de 7, de 8. Queremos niños de 10, de preferencia. Claro, según su capacidad. Pero también que des tu máximo esfuerzo. Si sacas 8 o 7 y dices tu máximo esfuerzo, no hay problema. Hay de aquel que nomás es la pasa perdiendo el tiempo. Y en su cuarto lugar de estudiar, está viendo pornografía o viendo esoterismos, habrá en los que ver. Engañando a los padres. Y por ejemplo, de la gente que cree en cosas que no deben, la muerte y todo eso. Dijo nuestro Señor Jesucristo a una profeta vidente. Dijo, todo el que le dé culto a la muerte va a ser sepultada con mi enemigo por toda la eternidad en el infierno. Deben tirar la muerte y todo el culto. Porque si no, el día que mueran la muerte se los va a llevar y Dios no los va a salvar. Aunque pidan perdón, dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Tu tesoro está en la muerte, pues la muerte es la que te va a llevar, no Jesucristo. ¿Y de los borrachos? Los borrachos también son como los drogadictos, se están destruyendo. Poco a poco. Y dice también Jesús, todo el que se expone al peligro en el perecer. Todo el que se emborracha se expone al peligro. No sabe ni dónde quedan, no sabe si lo violaron. Ya muchos borrachos ya han sido violados y mujeres también. Ni cuenta si han dado. Porque borrachos ya no se dan cuenta. ¿Qué no ven qué? Alcohol en árabe significa espíritu come alma. Un demonio te traga tu alma. Y toma posesión. Investiguen. Yo todo lo que digo es cierto. Licor en inglés significa espíritu. El alcohol dice también en proverbios que el alcohol es como una serpiente venenosa. La copa se tiene ese rebosante, burbujeante del vino. Te tomas el trago y ya te entró la serpiente, ya te mordió la serpiente. ¿Y a usted no le gusta bailar? Sí me gusta. Yo de joven estudié folclor, danza clásica, estudié hawaiano. Perreo. Me gusta mucho bailar, pero es pecado porque luego se mueve uno sensual. Y los hombres ven bailar a las mujeres y se imaginan otra cosa. Y más que andan indecentes, andan con patalones, oropentallada, mueven las caderas, las cinturas. Y los hombres, sabrá Dios que andan imaginando, ya sabrán qué. ¿Qué le diré? Arrepiéntete, pecado. ¿Cuál es el pecado? ¡Escó! 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 ¡Para de pecar! Así como dice la iglesia, para de asistir. Yo les digo, para de pecar. Mi iglesia se llama, para de pecar, con Doña Católica. Doña Católica. Ya me bendijo. Ay, gracias por la pulserita. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestro su rostro y te manifiesto su paz. Ay, esa madre ya. Por razones me viene así, esa madre.